¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa a las personas después de morir? ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente si era una mal pena? Estar en un lugar donde moriste si no sepas que estás muerto. Tener la sensación de que estás en el limbo, estás entre la vida y la muerte, pero no puedes cruzar a ninguno de estos dos lados. Esto es lo que pasa en muchas de las carreteras en todo el mundo, sobre todo en mi país natal, México. Muchas de esas carreteras tienen que ver con espectros o personas que han parecido o pedecido en estas mismas, ya que sus cuerpos han sido destrozados o fusilados en estas mismas carreteras, por lo que su alma al no entender lo que pasa sigue vagando como si estuvieran vivos caminando entre los autos y entre las personas, suplicando un poco de ayuda, pero todo es en vano, ya que estos fantasmas solo buscan un poco de piedad y abrigo, ya que al parecer no saben que están muertos y están destinados a pedecer y repetir sus tragedias hasta la eternidad. El siguiente video que les mostraré es ¿Alguna especie de persona o algún ente que se encuentra en una carretera de México fue captada en video? Todo esto puedes juzgarlo por ti mismo. Este ente, espectro o persona parece estar corriendo hacia la carretera. Cuando te ves fijamente el video podrás notar que esta persona no tiene cabeza. No cabe duda que este planeta está lleno de misterios. Esta persona tanto puede ser una persona que está en algún estado de drogadicción, algún alucinógeno, droga o alcohol, donde decidió correr a la carretera en una zona muy peligrosa y por defectos de la fábrica de la cámara o simplemente la calidad, no se le nota la cabeza claramente. O también puede ser que sea un espectro en donde esté corriendo, inevitablemente hacia su muerte repitiéndola una y otra vez. No cabe duda que este planeta está lleno de misterios. No cabe duda que este limitado a su muerte y 있지만 el missile,